Bienvenidos a Panorama de Noticias. Este viernes, 9 de septiembre, a las 9 de la noche en el Teatro de la Torre, tenemos todos una cita muy especial, porque hay que colaborar con Pedrito. Pedrito es un chico de aquí de Pinamar que tiene 4 años y necesita operar sus manitas. Por supuesto, estuvimos hablando con Sergio Gruber, cantante de The Beatles, que nos cuenta qué va a pasar este viernes en el Teatro de la Torre. Vamos a estar haciendo un show para ayudar a Pedrito. Pedrito es un nene de Pinamar que necesita operarse, necesita recaudar mucho dinero. Hay varios chicos juntando ahora mismo, pero bueno, Pedrito necesita como 140 mil dólares, una cosa así. Entonces vamos a hacer un teatro para recaudar y ayudarlo. Básicamente vamos a hacer el show con tributo a The Beatles, tributo a los cuatro genios de Liverpool, como decimos siempre, y la entrada la pueden retirar en boletería. La entrada básicamente la retiran y el día del show con la entrada colaboran en la entrada. El espacio de maternidad del hospital de Madariaga diagramó dos charlas para mañana viernes. Una del taller de embarazadas a las 10 de la mañana, dado por la pediatra Betina Fernández, y otra a las 11 de la mañana a cargo de la licenciada Mariana Dufur. Ambas son gratuitas y serán en el SIC de calle 4 y 41. Este sábado, por supuesto, si el clima acompaña, si no, se suspende, pero vamos a creer que no, que no se va a suspender, que va a estar hermoso soleado con calorcito, porque tenés tardes recreativas en Ostende este sábado. ¿Qué va a haber? Talleres, música, inflables para los más chiquitos, cine y merienda, chocolatada para todo el mundo. ¿Dónde? En Ostende, Avenida Central y España, este sábado de 15 a 17 horas. ¿Querés vivir sanamente y no sabés por dónde empezar? ¿Tengo que hacer una dieta? ¿Debo hacer ejercicio? ¿Tengo que cambiar algún hábito? Bueno, el próximo viernes 16 de septiembre a las 17 y 30 horas, en la Casa de la Cultura de General Madariaga, habrá una charla muy, muy interesante con profesionales de la salud. Nos lo cuenta Manuel Cabanet. Una propuesta que hacemos junto a tres profesionales, Agustina Lavandal, que es nutricionista, Esteban Ojeda, que es entrenador, y Rosaria Verísimo, que es licenciada en terapias florales. Vamos a hacer una charla donde le vamos a contar a la gente cómo podemos encarar una vida un poco más sana, una vida un poco más saludable. Yo desde mi lugar de cocinero voy a tirar ideas y tips y voy a contar cómo fue un poco mi experiencia de encarar una vida más sana. Agustina fue muy nutricionista en su momento, yo bajé casi 30 kilos con Agustina encarando esta vida, no de limitaciones, sino de aprender a comer. Volvemos a Pinamar y otra cita imperdible. Hoy, como todos los jueves hasta octubre, te lo conté, vas a tener tres meses de cine, de cine clásico. Hoy Miracine presenta en el ciclo Maestros del Cine uno de los clásicos de David Lynch. Estoy hablando de Blue Velvet. A partir de las 8 de la noche, sean puntuales porque previa a la película de David Lynch habrá un corto, un corto de nuestro querido Lucas Connell que se llama Castillo de Arena. Y después, como siempre, una charla, debate y una copa de vino antes de irte. Hoy, a partir de las 4 de la tarde, en Villa Gesell habrá un taller de masculinidades a cargo de Belén Falduti. Estará enfocado en la erradicación de la violencia por motivos de género y abierto a la comunidad. ¿Dónde? En la Casa de los Abuelos, en Paseo 106 y Avenida 6. Hoy, en vivo, por la pantalla de Telpin TV, Palas vs. Leeds, con comentarios, como siempre, de Adrio Michelena y Seba Lush. No te pierdas el futsal, ¿eh? Una cita. Ahora, 20, 30 horas, en la pantalla de Telpin TV. Esto fue Panorama de Noticias. Nos vemos en cualquier momento.